Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo y no pasa nada Tu novio es un bobo, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre proteja en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que están bien buenos, le aceptan los detalles Pa' por la noche se pone su mejor traje Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica Lo de nosotros, bella, que era crónica Dice que me odia, pero sigue aquí Enamorado de este beat Enamorado de este beat Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica Lo de nosotros, bella, que era crónica Jode con cojones, pero sigo aquí Enamorado de tu toti Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice Si suena el tambor, la alemana no se la pade Digo que tú sabes cómo es Si suena el tambor, la alemana no se la pade Digo que tú sabes cómo es Si tuvieras el break de pedir un deseo, yo te pido Mami yo quiero contigo, es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo, está en busca de castigo, yeah. Viva el perreo, watch me now, watch me now. Cágate en tu madre y lo demás ya tú lo sabes, cag, 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 cag. Cágate en tu madre y lo demás ya tú lo sabes. Siéntese jovencitas, bienvenidas a la escuela. Deligos a la zona, ella dos tragos se toman, ya está ready para la maroma. Se enciende cuando los líderes se asoman, si tu novio está bruto va a sentir que se desploma. Mami yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica, lo de nosotros bellasqueras crónicas, dice que me jodias pero sigue aquí. Enamora de este beat. Brrrr, si lo pillo por la calle, dice. Brrrr, si lo pillo por la disco, dice. Brrrr, si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr.